Beijing, capital de China, canceló 1.255 vuelos entrantes y salientes desde dos aeropuertos importantes de esta ciudad luego de un aumento en los casos de coronavirus en las últimas 24 horas, según informó el periódico estatal China Daily. El informe dice que casi el 70% de los vuelos desde el aeropuerto internacional capital de Beijing y el aeropuerto internacional Daxing de Beijing han sido cancelados. Las autoridades de la ciudad impusieron un confinamiento suave después de que la capital del gigante asiático informara más de 100 nuevos casos de coronavirus transmitidos localmente en los últimos cinco días. La ciudad ha aumentado su capacidad de prueba y está recolectando alrededor de 400.000 muestras al día, dijo un funcionario del gobierno chino. También cerraron 11 mercados y desinfectaron miles de negocios de alimentos y bebidas en la mencionada ciudad. Recordemos que China fue el país donde se originó la pandemia del coronavirus luego de que se reportaran los primeros casos en la ciudad de Wuhan. Hasta la fecha, el COVID-19 ya deja más de 8 millones de contagiados y más de 430.000 muertes en todo el mundo. Para ustedes, Robert Lobo, PDC-TV.